En Castilla-León, 26. En Castilla-La Mancha, 32% en La Rioja. En cambio, en las camas convencionales, la ocupación en otras comunidades autónomas sí que es sustancialmente menor de la Comunidad de Madrid, porque las siguientes comunidades con más ocupación están en torno al 13%, comparado con el 23% de la Comunidad de Madrid, 10%, 10%, y a partir de ahí, ya por debajo del 10, 8 o 7%. En todo caso, son cifras que, sin ser ahora mismo catastróficas, desde luego no son nada alentadoras. En este punto, yo creo que voy a pararme, voy a dar menos datos que otros jueves, pero voy a pararme y sí que voy a hacer dos o tres reflexiones que creo que son importantes. Lo primero, yo creo que es una reflexión importante y que además creo que tengo que hacerlo. Por ejemplo, quiero expresar mi agradecimiento. Aquí hay gente más joven, pero ProSineki me acuerdo que vino como el super fichajazo de Ramón Mendoza en el año 92 y fue un desastre porque no había manera de que jugar a cinco partidos seguidos pues se lesionaba continuamente. Esperemos que no sea ProSineki, que no sea como Robben. Eso es importante. Por otro lado, me gustaría hacer una reflexión específica de una comunidad autónoma. Sé que en algunos momentos se me ha acusado de señalar a la Comunidad de Madrid y siento tener que hacer esto, pero lo cierto es que ahora mismo la Comunidad de Madrid representa más del 35% de los casos que se notifican en toda España. Y creo que es justo después de toda esta semana hacer una pequeña reflexión. La Comunidad de Madrid tiene una situación, es la comunidad autónoma con mayor incidencia, es la comunidad autónoma con mayor ocupación de camas de uso y hospitalaria, con una gran presión sobre la atención primaria. Y ahora mismo me gustaría dirigirme a la población de Madrid, ni a ustedes como medios de comunicación ni a ningún otro grupo. Durante esta semana hemos visto que, como siempre, puede haber discrepancias a la hora de plantear las tomas de decisiones, y eso es perfectamente legítimo, pero yo creo que la población sabe ahora mismo cuáles son las medidas de prevención y de control clave para controlar la epidemia. El lavado de manos, distancia de seguridad, en caso de que no se puedan mantener la distancia de seguridad, el uso correcto de mascarillas, evitar las aglomeraciones cuando no son necesarias, garantizar esa distancia y, en caso de que no sea necesario, no hacer salidas del domicilio sin ningún sentido. O evitar, por lo menos, el contacto con personas que sean de entornos habituales de contacto de cada uno de nosotros. Yo creo que la población las entiende, las conoce, y si la población realmente las aplica, independientemente de las medidas que se puedan tomar desde las administraciones, yo creo que, si no controlar, sí que podemos estabilizar entre todos la situación de la Comunidad de Madrid. Y me gustaría, en este momento, hacer ese ya modo a la población para que, entre todos, hagamos un esfuerzo para tratar de controlarla. Al margen de eso, creo que las medidas que se están tomando en Madrid son medidas potentes, son medidas que tienen que tener su impacto, pero también considero que, dada la situación de la transmisión en esta comunidad, se tienen que incrementar de alguna manera, tanto territorialmente como, en algunos casos, el tipo de medidas que se están tomando. Yo creo que las discusiones que se están teniendo están enseñándonos mucho a todos, se están planteando situaciones diferentes y complicadas de gestionar, pero yo creo que, si la población es consciente de la parte que le toca, tendremos una gran parte del camino andado entre todos. Y, sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Pues sí, buenas tardes. Pasamos al turno de preguntas. Simplemente recordar, como ya hacemos a cada rueda de prensa que se organiza aquí en el Ministerio de Sanidad, que estamos atendiendo a la normativa vigente. Y los medios de comunicación que acuden esta tarde aquí, in situ, en esta sala, de forma presencial a la rueda de prensa, son el diario.es, y M Farmacias, El Mundo, Datadista y El Confidencial. Así que empezamos con ellos. Hola, buenas tardes. Benen Remacho, del diario.es. A ver, le quería hacer dos preguntas. Una es de gestión, si me puede responder. Bueno, ya sé que ustedes confían en que la Comunidad de Madrid cumpla con las medidas y ahora ha hecho un llamado a la población, pero la Comunidad de Madrid ha dicho que va a llevar a los tribunales la orden del ministerio. Entonces, ¿el ministerio tiene algún plan B para si Madrid realmente no cumple las medidas que ustedes les han recomendado? Eso es para empezar. Y luego le quiero hacer una pregunta ya más científica de ese ámbito. Estos criterios de las restricciones a partir de una incidencia de 500, en su propio documento dicen que a partir de 250 ya es una incidencia alta. ¿Usted considera que habría que haber puesto más bajos o que incluso ya deberían estar puestos? ¿Se plantea que para el futuro se haga una barrera un poco más baja y se llegue a acuerdos como este similar? Y también le quería preguntar, el otro criterio para confinar ciudades está siendo lo de la positividad, que en Madrid ahora mismo es el doble de lo que el ministerio indica, que aún así también es alta, 10%, entiendo. ¿Cuál es la estrategia que usted cree que debería seguir Madrid para bajar esa positividad? Muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a empezar con la primera porque es la que menos tiempo me va a llevar porque tengo menos competencia en ella. Bueno, a mí me consta que la Comunidad de Madrid, como no puede ser de otra manera, igual que todas las comunidades autónomas, va a implementar la medida y desde luego está en su derecho de hacer los recursos que considera adecuados y yo creo que es lo que ahora mismo se está haciendo. No sé mucho más, no puedo hablar de mucho más, pero en principio entiendo que la Comunidad de Madrid, mientras se proceda al recurso, tendrá que aplicar la orden. Pero ya le digo que los aspectos legales a mí se me escapan un poco y no puedo entrar mucho más a discutir sobre eso. Los criterios que se plantean en la orden no son los criterios, los puntos de corte. Los criterios que se plantean en la orden son criterios para una situación extrema que ahora mismo se está viviendo en más de una comunidad, pero lo cierto es que la mayor parte de esta situación de alto riesgo se está viviendo en la Comunidad de Madrid, que no es la única. Hay otros municipios con situaciones similares, muy pocos más, pero los hay. Lo cierto es que los criterios de actuación a nivel nacional y a nivel internacional se plantean en torno a los 50 o 60 casos por 100.000, ni siquiera esos 250 que ha dicho. A partir de esos 50 o 60 casos por 100.000, que son los criterios que a nivel europeo se llevan ya mucho tiempo considerando como criterio para clasificar un país como país de riesgo, a partir de ahí tenemos que establecer diferente dureza, por así decirlo, en las medidas a medida que va aumentando la incidencia. Y en nuestras propuestas de documentación, que se van a discutir con otras comunidades autónomas y que ya otros países están aplicando, igual que nosotros también en muchos lugares estamos proponiendo, llegan a un nivel de riesgo muy alto cuando la incidencia supera los 250 casos por 100.000 y otros indicadores están también en situación de alto riesgo. Como hemos dicho siempre, valorar un único indicador no siempre es justo ni siempre indica la situación real. Tenemos que valorar varios. De hecho, en esta propuesta, en esta orden que se aprobó ayer, se proponen tres, porque a medida que la incidencia empieza a superar límites muy altos, el resto de los indicadores van perdiendo peso. Y en este caso se habla de dos más. Uno, que es la ocupación de UCI, es decir, qué capacidad de reacción tengo todavía para responder al coronavirus, pero también para poder seguir dando una atención habitual a mis conciudadanos, es atención sanitaria, y la otra es la positividad de las PCRs. La positividad de las PCRs lo que implica es otro parámetro que indica el nivel de transmisión. Ahora bien, lo que no podemos es jugar a buscar rebajar la positividad. Lo que tenemos que hacer es rebajar la incidencia de los casos. Si se rebaja la incidencia y se mantiene una sensibilidad de sospecha muy alta, automáticamente baja la positividad. Lo que no podemos es buscar estrategias para hacer que nuestra positividad de PCRs baje artificialmente. Eso es lo que no podemos hacer. No podemos buscar zonas de muy baja incidencia o cero incidencia y empezar a hacer muchas PCRs allí para que artificialmente baje la… ¿La estrategia de diagnóstico correcta? ¿La estrategia de diagnóstico correcta? La estrategia de diagnóstico correcta es, primero, PCRs a todos aquellos que tengan sintomatología compatible. Eso es clave. El objetivo es hacer PCRs y prioritario, además. Clave y prioritario es hacer PCRs a cualquier persona con sintomatología, por leve que sea. Y a partir de ahí, alrededor de estos casos. Luego hay otras situaciones y en algunas situaciones en las que es conveniente hacer screening. Se ha hablado, por ejemplo, screening o cribados en residencias de ancianos o a cierto tipo de personal esencial o a cierto tipo de personal clave que puede tener influencia en la transmisión. Correcto. Pero tenemos que tener cuidado de que no plantear como objetivo bajar la positividad porque el objetivo es bajar la incidencia. Eso yo creo que es importante. Y hay un último punto que me gustaría plantear. Han mencionado que son medidas que buscan el confinamiento. Lo cierto es que lo que se propone no es un confinamiento como tuvimos que hacer en el momento del estado de alarma porque era una situación muy diferente a la de ahora con un nivel de transmisión muy superior al de ahora pero del que detectábamos poco. Ahora mismo los confinamientos que se plantean no son confinamientos individuales en domicilio. Se plantean confinamientos perimetrales con varios objetivos. Uno, evitar que un territorio afecte más de lo que deba a territorios alrededor. Y cuando digo más que lo que deba quiere decir que para evitar un impacto excesivo socioeconómico se permiten en estos confinamientos la movilidad por una serie de excepciones, trabajo, educación, etcétera, una serie de excepciones que están recogidas en los documentos que permiten mantener una vida socioeconómica suficiente pero reduciendo de alguna forma el riesgo de transmisión fuera de las zonas de riesgo. Además, esta medida tiene también un impacto secundario y es que si hay un confinamiento perimetral en el cual una persona puede moverse dentro de su municipio, puede salir, puede hacer la compra, puede ir manteniendo las medidas de seguridad, utilizando las mascarillas cuando se pueden mantener las distancias, si es obligatorio usar la mascarilla, utilizándola siempre. Manteniendo todas estas medidas de seguridad puede salir, dar un paseo, puede incluso hacer alguna actividad cultural. No ha habido brotes detectados en actividades culturales, por lo tanto, las actividades culturales no son ahora mismo un punto prioritario de control de transmisión. Sí que ha habido brotes asociados a eventos masivos, no una actividad cultural habitual. Y en esos brotes sí que hay que tener cuidado e implementar medidas especiales, pero en actividades culturales habituales, las que están implementando ahora mismo son en principio correctas. Es decir, lo que tenemos que entender es que el confinamiento que se propone no es un confinamiento individual en domicilio, sino que dentro de los territorios con un confinamiento perimetral hay una actividad de vida normal. Pero gracias a estas medidas, aquellos que no tienen necesidad de salir, pues en principio es muy probable que algunas de esas salidas se restrinjan de motu propio por parte de las personas. Y eso también favorece el control de la transmisión. Hola, buenas tardes. Soy Antonio Delgado, de Datavista. Continuando con la respuesta de la pregunta de la compañera, ¿por qué se ha permitido llegar a esa situación extrema? ¿Por qué, perdona, no te oí? ¿Por qué se ha permitido llegar a esa situación extrema? ¿Por qué hemos llegado a este punto y por qué no se ha planteado medidas, por ejemplo, con indicadores más homogéneos, como por ejemplo tienen Francia o Alemania, con el tema de semáforos, con tres colores, que son como muy fáciles de identificar. Después, en el acuerdo publicado en el BOE se indica que el criterio de la incidencia acumulada a más de 500 casos no se aplica si el 92% de los brotes están localizados y comunicados. ¿Eso significa que Madrid no lo ha hecho? ¿Cuándo Madrid perdió el control de los brotes? Por otra parte, ¿sigue manteniendo que la capacidad diagnóstica actual está sobre el 70% o más? Y relacionado, creo que ahora en octubre estaba previsto que se pusiera en marcha el segundo estudio de seroprevalencia, que son los que nos van a dar realmente los datos de la capacidad diagnóstica de cómo estamos en esta segunda ola. ¿Hay alguna novedad? ¿Se sigue manteniendo la fecha? Y usted ha comentado que hay una comunidad autónoma que está tratando, o sea, que está dando hasta siete días de retraso en las notificaciones. ¿Puede decir qué comunidad autónoma es? Y, por último, en las tres famosas M que tenemos de manos, mascarillas y metro, Alemania ha incorporado una que es la de ventilación de aire, ¿no? Podríamos decir. No sé si el ministerio se plantea también hacer esa recomendación, sobre todo a acción de la incidencia de la importancia del contagio a través de aerosoles. Gracias. Bien, a ver si me acuerdo de todas, porque han sido muchas. Espero haberlas anotado todas correctamente. Bueno, si van recordando la evolución de la epidemia desde que se acabó el estado de alarma, si no recuerdo mal, el 21 de junio, cuando poquito después empezó a subir muy despacito, pero empezó a subir la transmisión hasta que en algunas comunidades autónomas concretas empezó a haber algunos problemas más importantes, las actuaciones de estas comunidades autónomas se empezaron con incidencias muy por debajo de estos 500 casos por 100.000. Es más, en algunas estaban por debajo de los 200, alrededor de 100, 150. Pero sí que es cierto que, aunque se empezaron a implementar las medidas en ese momento, durante varios días, en algunos casos semanas, sí que se fue incrementando la transmisión, a pesar de medidas muy contundentes y muy duras y muy restrictivas. Se fue incrementando hasta que se consiguió, mejorando la aplicación de esas medidas propuestas y con una concienciación social muy importante, en esto juega un papel muy importante la población, se consiguió controlar. En algunas comunidades, en muy pocos momentos, se llegó a superar, en algún caso, la cifra de estos 500 por 100.000 durante periodos muy breves y se llegó a reducir rápido. Pero sí que es cierto que la implementación de medidas duras se hacía siempre antes. Lo que no quiere decir que, en algún momento, aunque se apliquen medidas, puedan no tener el efecto deseado. No es la misma situación ni el mismo riesgo en una zona rural que en una zona como Madrid. Es lógico que, cuando las cosas empiezan a subir en Madrid, suban mucho más deprisa de lo que puedan subir en zonas rurales con menor contacto interpersonal. Eso puede pasar. Dicho eso, Madrid ha implementado medidas a lo largo de todo este tiempo. Ahora mismo lo que se plantea es que esas medidas no han tenido el efecto deseado. En las últimas semanas hemos visto que la transmisión, pese a las medidas que se han ido incrementando, no han surtido el efecto adecuado. Ya ha llegado un momento en el que ya no podíamos, al menos desde nuestras unidades, no podíamos recomendar otra cosa que hacer una actuación específica y muy especialmente dirigida a las zonas de muy alto riesgo, como es lo que se propone en el acuerdo de ayer del Consejo Interterritorial. Es una situación muy excepcional, que estoy totalmente de acuerdo, que no debemos llegar a estas situaciones, pero lo cierto es que a veces las medidas que se proponen para evitarlo, como en este caso, no han surtido el efecto que debían haber surtido. ¿Debíamos haber actuado antes? Es fácil decirlo a posteriori, pero no es fácil cuando uno implementa medidas y trata de dar margen suficiente para valorar su impacto. Si recuerdan, en marzo y en abril el impacto no se podía valorar antes de 15, 20 días por todos los retrasos de notificación, etcétera, que había. Ahora ese tiempo es mucho más corto, pero lo cierto es que un mínimo de una semana, diez días como mínimo, tenemos que permitir para el impacto, para valorar el impacto de estas medidas. A posteriori es fácil decir que podíamos haber actuado antes. En el momento, yo no querría ahora mismo entrar en un debate como ese, porque tampoco tengo todos los detalles de las razones por las que la Comunidad de Madrid decidió tomar medidas en un momento o en otro, cuando podamos tener una discusión detallada sobre esos periodos, podremos hablar con más cuidado. En cuanto a los semáforos, nuestro plan de alerta temprana, que sirve de base para las comunidades para establecer sus evaluaciones de riesgo y decidir cuándo se toman las medidas, se establece un sistema parecido. Puede ser por numérico, fase 1, 2, 3, puede ser rojo, amarillo, verde, puede ser fase A, B y C, podemos llamarlo como queramos, pero lo cierto es que sí que se establece una serie de fases con diferentes medidas propuestas en cada una de ellas o orientaciones sobre diferentes medidas propuestas para cada una de ellas. Pero sí que es cierto que durante todos estos dos meses que la mayor parte de las comunidades han hecho un uso muy adecuado de los diferentes indicadores a la hora de tomar las medidas, las han aplicado muy claramente cada una de ellas a su situación real y a sus especificidades, porque las comunidades, como todos saben, ni tienen sistemas exactamente iguales, ni funcionan exactamente igual, ni las situaciones de características sociodemográficas, geográficas, etcétera, son iguales en todas las comunidades autónomas. Hasta ahora es cierto que se han aplicado relativamente bien, yo creo que bastante bien en todas las comunidades, pero es verdad que en algunos casos ha habido alguna heterogeneidad que hemos ido dándonos cuenta con el tiempo. Ahora vamos a proponer, como propuso, de hecho solicitó la ponencia de alertas en la reunión que tuvimos el otro día, vamos a proponer una especie de criterios comunes para actuar o que la base sea un poco más común de lo que ahora mismo se está haciendo. Esto estará listo en los próximos días, esto también en la reunión de ayer del Consejo Interterritorial se propuso que se trabajara y de hecho algunos de ustedes han podido, yo creo que en algún punto en la prensa se ha hablado de que si este documento es un documento fijo, este es un documento, el acuerdo del Consejo Interterritorial es un documento vivo que tiene que seguir mejorándose y desarrollándose y obviamente en todos estos desarrollos lo que se hablará no será de situaciones excepcionales en las que ya no hay más remedio que actuar de forma rápida, urgente y muy contundente, sino que se van a plantear todas las situaciones previas con margen suficiente para que cada comunidad se adapte a su situación, no busquen criterios exactamente iguales y comunes para todos, si busquen un marco común y eso es lo que se va a dar con todas estas agrías. En cuanto a los brotes, las comunidades que ahora mismo están con incidencias superiores a 250, 300, 400, obviamente los brotes se pueden detectar, ayudan al control de la transmisión, pero los brotes ya no son de un interés crucial como lo fueron en los meses de mayo y junio, incluso en julio. Pero sí que es cierto que los brotes, y en particular los brotes que afectan a grupos específicos, siguen teniendo mucho interés y se sigue trabajando con ellos. Claro, en una situación en la que tienes incidencias de mil casos por 100.000 habitantes, realmente los brotes van a reducir y van a ayudar al control y es bueno trabajar con ellos, pero no van a ser desde luego la piedra angular del control porque ya empezamos a trabajar con actuaciones a nivel casi individual y genéricos de toda la población. Más preguntas, si estamos diagnosticando todavía ese 70%, ahora mismo no lo sé. Esto lo sabíamos con cierta confianza, 70 podía ser 75, podía ser 60, podía ser 80, pero si teníamos confianza de que detectábamos mucho previamente, yo creo que seguimos detectando mucho porque los indicadores clave, el número de asintomáticos, la letalidad, sigue manteniéndose en esos mismos parámetros. Estamos haciendo una cantidad de pruebas diagnósticas muy, muy importante y ahora digo, probablemente no me atrevería a decir que la más alta de Europa, pero está entre las más altas de Europa y eso es importante. Yo creo que sí que estamos detectando mucho, pero ahora mismo no podría ser tan arriesgarme como me arriesgaba antes a decir que estábamos en alrededor del 70% o por encima. No podría decirlo. Sí que es cierto que detectamos mucho, de todas maneras, y los indicadores siguen indicándose, siguen marcando esa dirección. El estudio de seroprevalencia sí que está previsto que para finales de octubre se empiece a desarrollar la evaluación o es la propuesta que hay ahora mismo sobre la mesa. Es cierto que hace ya un par de semanas que yo no he vuelto a entrar en este tema con ninguno de los grupos implicados, pero en principio la propuesta original es a final de octubre empezar a trabajar en el desarrollo de la siguiente ronda. Espero que se pueda hacer. Sí que es cierto que habrá que valorar cómo va a influir la aplicación o el desarrollo de esta onda porque va a coincidir con el final de la campaña de vacunación de gripe, va a coincidir con algunas comunidades en un alto nivel de transmisión y se tendrá que encajar de forma correcta para que no tenga impacto en el control de la epidemia ni en la vacunación de la gripe. Pero en principio la idea general, la idea que hay ahora mismo sobre la mesa es tenerlo listo a final de octubre, primeros de noviembre, entiendo como muy tarde, a la espera del impacto que pueda tener sobre estos otros aspectos que son muy, muy importantes. Retrasos. Ahora mismo con el nivel de incidencia que hay muy pocas comunidades que mantengan aquellos niveles de retraso en la notificación tan bajos que tuvimos en mayo y junio o principios de julio. Ahora mismo casi todas las comunidades, salvo algunas que tienen incidencias todavía razonables, están con dos, tres, hasta cuatro días de retraso. Pero sí que es verdad que tenemos algunas con retrasos importantes. No me gustaría ahora mismo aquí especificar, singularizar una porque no es una sola, son tres o cuatro. Además, no tengo aquí los datos exactos de todas, sí que hay alguna que lo tengo muy claro porque obviamente las que son ahora de especial interés las estudiamos con mucho más cuidado, pero no me gustaría ahora mismo entrar en detalles porque voy a meter la pata, voy a equivocarme con alguna de ellas. Y en cuanto a la ventilación, en las guías, los documentos que nosotros estamos desarrollando casi desde el principio de la pandemia, quizás en algún, no en todos, pero en muchos de ellos ya se menciona la ventilación como una de las medidas de reducción de riesgo de transmisión importante en ambientes cerrados donde hay gente potencialmente infectada. Y en alguna de las guías se especifica incluso cómo se tiene que hacer y los tiempos, por ejemplo, en la guía relacionada con los centros educativos. En otras, se deja un poco más abierto para aplicaciones específicas en cada situación específica. Pero sí, desde luego, la ventilación es una de las medidas, de hecho, es una de las pocas medidas de la que hay cierta evidencia para la reducción de la transmisión de la gripe. Y por lo tanto, en cierto modo, es una de las pocas medidas en las que indirectamente podemos decir que hay evidencia sólida o relativamente sólida que es muy difícil tener evidencia de este tipo de medidas que se aplican a todo el mundo o en todas partes. Pero lo cierto es que es una medida que sí que tiene un impacto importante en la transmisión de enfermedades respiratorias. Transmisión por aerosoles y ventilación obviamente van asociadas, pero también cualquier otro tipo de transmisión respiratoria está asociada o está reducida por la ventilación. Si la ventilación se hace bien, se hace de forma correcta, ayuda a cualquier tipo de transmisión respiratoria. ¿Esto quiere decir que el coronavirus se puede transmitir por aerosoles? Desde el principio sabemos que en situaciones particulares sí. sabemos que los aerosoles de gota pequeña pueden permanecer en el ambiente un cierto tiempo. No tenemos hasta ahora evidencia sólida, aunque va apareciendo algún estudio que parece indicar esta línea, tenemos evidencia muy sólida de que haya habido transmisión probada por aerosoles en medios sociales normales. Sí que sabemos que la hay cuando un médico está intubando a un paciente con la enfermedad. Sabemos que el riesgo es altísimo, pero en situaciones de trato normal no tenemos una evidencia muy sólida. Pero sí que es verdad que hay ahora mismo grupos que están proponiendo este mecanismo de transmisión como un mecanismo posible, si no clave, por lo menos sí contribuyente a una parte de la transmisión. Estamos viendo cómo va esto, estamos en contacto con algunos grupos de investigación que abogan por esta opción y cuando tengamos una valoración un poco más sólida de su posible riesgo y del impacto real que puede tener, pues habrá que ver si es necesario hacer alguna medida extra. Lo cierto es que la mayor parte de las medidas para reducir la transmisión por aerosoles se están aplicando también. Hola, Darío Ojeda del Confidencial. Dos preguntas. Ha dicho al principio que las medidas en Madrid se tienen que incrementar de alguna manera. ¿Se refería a lo ya aprobado en el Consejo Interterritorial o incluso el Ministerio ha valorado otro tipo de medidas más drásticas para la situación que tiene Madrid o cualquier otra ciudad en una situación similar? Y otra, mi pregunta es, ¿va a ser el público, el Ministerio de Sanidad, esos indicadores a nivel municipal? Pues ha dirigido a la población de Madrid, en este caso, al principio. ¿Va a ser públicos esos indicadores para que la población, la población de esa ciudad de más de 100.000 habitantes pueda ver en qué, cómo está su ciudad? Y si tiene riesgo de sufrir esas restricciones, lo digo sobre todo por la positividad, que es un criterio municipal y que casi ninguna comunidad lo da a ese nivel. Bueno, si no me equivoco, Madrid ya ha dicho que va a aplicar lo que se acordó en el Consejo Interterritorial. Otra cosa es que recurra, que está absolutamente en su derecho, pero yo en principio entiendo que la va a aplicar y yo no puedo decirle mucho más. No sé lo que va a pasar luego. No, no digo manera de aplicar, ¿no? Se ha dicho que se tiene que implementar alguna de las medidas que se vea a la que ha aprobado por el Consejo Interterritorial. Sí, las medidas, me estaba preguntando, no sé si se han oído porque no tenía el micrófono, si es necesario aplicar más medidas. Las medidas que se propusieron ayer en el Consejo Interterritorial son unas, es una propuesta, un acuerdo de mínimos. Por lo tanto, las comunidades autónomas pueden aplicar más medidas para un mejor control de la transmisión si lo consideran necesario o si en los territorios donde las tienen que aplicar se valora que pueden tener un impacto adecuado. Con lo cual, yo creo que no, mucho más no puedo entrar porque no sé si la comunidad autónoma va a proponer más o no. Todavía tiene un margen de tiempo para aplicarlo. En cuanto a los indicadores, ya les he comentado antes que lo que se plantea en este acuerdo de ayer es un acuerdo urgente para una situación muy particular de muy alta incidencia. Lo que se va a plantear y lo que se debe realizar de aquí en adelante es trabajar para situaciones de incidencia muy por debajo de esas, de muy alto riesgo, pero por debajo de esos 500 por 100.000. Y es ahí donde la situación municipal se tendrá que valorar. En cada comunidad autónoma tendrán que ir haciendo las valoraciones territoriales que consideren apropiadas. Puede ser municipal, puede ser distrital, puede ser zona básica de salud. Cuando se plantee todo esto con las guías, esas un poco más comunes que desarrollen el plan de alerta temprana que ya se está implementando, tendrán que decidir la unidad territorial sobre la que se actúa. Muchos datos, es cierto que habitualmente se van a nivel de comunidad autónoma, pero hay datos que sí que se tienen a nivel de distrito postal o a nivel municipal. No todos, eso es cierto, pero sí que hay bastantes de los indicadores que se van a proponer que quizás no en el ministerio, pero en las comunidades autónomas sí que los tienen a nivel municipal o distrital o de zona básica de salud y, por lo tanto, podrán utilizarlos a la hora de hacer la evaluación de riesgo para cada uno de sus territorios. Sobre este nuevo marco que se va a aprobar, si hay una fecha prevista para que ya esté funcionando plenamente operativo y va a ser una reforma legal sobre toda la legislación de la nueva normalidad que está provocando confusiones como la que vimos ayer, que se va a votar y los que van a votar no saben qué mayorías son necesarias para que una cuestión se apruebe o no, va a ser una reforma o va a ser más bien añadidos complementarios como el aprobado hoy en el BOE. Y una segunda pregunta sería focalizar las medidas en la contención, en el confinamiento territorial de los municipios afectados, viendo que hay una importante minoría de la población que todavía no cumple las normas aprobadas hace meses y hacer un nuevo confinamiento sin acuerdo entre administraciones no puede aumentar aún más la confusión de esta minoría que no sigue las normas y crear aún más problemas incluso para la contención y el cumplimiento, el seguimiento y el control policial incluso de que se cumplan las normas al haber más normas y más confusión entre administraciones nos puede crear a lo mejor un pequeño problema en ese sentido. Bueno, en cuanto a si lo que se va a proponer es norma legal o no, o sea, lo que se va a proponer es un desarrollo del plan de respuesta temprana que ya está aprobado en Consejo de Junto Territorial y es simplemente un mecanismo para entender cómo aplicarlo de forma más homogénea en todo el Estado. No va a requerir norma legal, sí que va a requerir acuerdo de la ponencia de alertas de la Comisión de Salud Pública y del Consejo del Pleno del Consejo Interterritorial. Esto es la línea habitual en la que las acciones de salud pública consensuadas se desarrollan. No va a requerir norma legal. Lo de votar o no votar y que no se sepa, el Consejo Interterritorial tiene una normativa clara que está redacta y que todos los participantes en los diferentes grupos de trabajo, diferente en el Pleno y en las comisiones del Consejo Interterritorial conocemos. Yo creo que no, en principio, no debería de haber confusión. Sí que es verdad, y esto lo tengo que reconocer, que aunque en algunos grupos de trabajo hay una cierta estabilidad de los miembros porque son de nivel técnico y los técnicos tienen una cierta estabilidad en sus puestos de trabajo, sí que es cierto que en otros foros de mayor nivel, Comisión de Salud Pública o sobre todo el Pleno del Consejo Interterritorial donde hay un recambio importante porque son grupos de un nivel de decisión política mucho más importante, puede ser que en algún caso algún consejero no pueda tener fresca la redacción de las normas de funcionamiento del Consejo Interterritorial, pero yo entiendo que están bien claras en la documentación asociada. No creo yo que sea necesario ni desarrollar nuevas normas al respecto ni nada parecido y me parece que no es necesario tampoco enmendarle a nadie la plana, es cuestión de leerlas e interpretarlas correctamente entendiendo que siempre puede haber margen para la interpretación. Al margen de eso, el aplicar nuevas medidas, por supuesto, si son medidas muy diferentes puede generar confusión, pero lo cierto es que las medidas que se están aplicando ahora mismo en todas las comunidades autónomas que se vienen aplicando en todos estos últimos meses no son muy diferentes de un sitio a otro ni son muy diferentes a las que se llevan proponiendo tiempo. Puede haber adaptaciones marginales, puede haber pequeñas diferencias y, desde luego, si alguien no quiere cumplirlas en mayo y no quiere cumplirlas en junio y no quiere cumplirlas en julio y no quiere cumplirlas en agosto, dudo que las vaya a cumplir en septiembre. Afortunadamente, estas personas que, aunque ellos no se lo crean, tienen un impacto sobre la salud del resto de la población, son un grupo, yo creo, que no excesivamente grande, más bien pequeño y espero que sea cada vez menor. Pero sí que es verdad que si una persona no quiere cumplir las normas, no se va a preocupar de saber qué normas tiene que cumplir y, por lo tanto, eso ya es una responsabilidad individual de cada uno el cumplirlas o no. Sí que es cierto que si mejoramos alguna homogeneidad y la homogeneidad en algunos de esas normas o factores que pueden ser marginalmente diferentes entre comunidades autónomas o entre periodos, puede ayudar a que se cumplan aún mejor. Ese es el objetivo y eso lo vamos a intentar. En cuanto al seguimiento policial, miren, yo tengo plena confianza en la población española y creo que se lo he dicho en muchas ocasiones cuando nos reunimos en estas comparecencias. Yo no les hablo a ustedes, yo hablo a la población porque sé que la población es perfectamente capaz de entender, valorar y aplicar las medidas que consideran adecuadas y además valorar incluso los riesgos a su alrededor. Por lo tanto, yo creo que el seguimiento policial rara vez es necesario. El problema es que somos 47 millones de habitantes en España o 46 y muchos y por lo tanto, dentro de 46 y muchos o 47 millones de personas siempre hay un porcentaje pequeño de gente que no cumple lo que se debe cumplir o que no quiere hacer la parte que le toca hacer. En ese pequeño porcentaje puede ser necesario que se imponga o que se haga un control policial. Pues, si es necesario, se tendrá que hacer. Pero sigo pensando que es un porcentaje pequeño aunque un porcentaje pequeño de 47 millones de habitantes no dejan de ser un número que en números brutos puede ser significativo. Lo que sí que es cierto es que se sacan unos pocos eventos, situaciones, personas que no cumplen pero no se sacan los ejemplos de todos los millones y millones que sí que cumplen. Y yo creo que lo que tenemos que poner en valor es eso. Está muy bien comunicar, informar, preocuparse por los que no cumplen pero creo que al mismo tiempo debemos ser conscientes de todo el esfuerzo que está haciendo el resto de la población y ponerlo también en valor. Dicho esto, el que en unos millones de personas, 47 millones, no cumplan un grupo muy pequeño no es bueno porque demuestran una falta de civismo importante y una falta de solidaridad importante pero su impacto en la transmisión siempre que ese grupo sea muy pequeño no tiene por qué ser importante salvo en su entorno y en ese caso ellos sabrán lo que hacen. Hola, buenas tardes. Soy Luis Marchal de IM Farmacias y también de IM Médico que son dos revistas. Ha mencionado varias veces la gripe y la vacunación de la gripe. quería preguntar precisamente sobre la campaña de vacunación puesto que se acordó en el Consejo Interterritorial adelantarla a la primera semana de octubre. Estamos hoy a día 1 de octubre entonces era un poco para saber cómo se está gestionando qué tienen que saber los ciudadanos para si quieren vacunarse en esta semana si son de riesgo y luego quería incidir también en una pregunta que le hice el martes al ministro Salvador Illa. Le pregunté si estaban sopesando el poder vacunarse de la gripe en las farmacias españolas en la farmacia comunitaria. Me contestó que depende de las comunidades autónomas pero quería saber si sanidad es partidaria de proponer a las comunidades autónomas que se vacune en las farmacias españolas puesto que además en países que se vacunan en las farmacias hay mayor tasa de vacunación. Entonces quería un poco saber también su opinión como médico al respecto. Gracias. Bueno la campaña de la gripe sí que se ha propuesto adelantarla una semana respecto al inicio habitual de las campañas si soy sincero no recuerdo si se propuso la primera semana o la segunda de octubre pero sí que sería una cifra razonable. Me consta que las vacunas están llegando entiendo que se están distribuyendo y si no se ha empezado ya se empezará la semana que viene con mucha probabilidad. La campaña de la gripe es importante en esta situación es importante por dos razones. Primero porque las personas vulnerables vacunadas reduce el riesgo de confundir la sintomatología de coronavirus y la sintomatología de gripe y por lo tanto facilita un diagnóstico precoz y eso yo creo que es importante. Además ahora mismo estamos en una situación en la que podemos y esto es al margen del coronavirus asestar un golpe importante a la transmisión de la gripe a nivel global. todo lo que se está haciendo para reducir la transmisión de coronavirus está teniendo un impacto muy importante en la transmisión de la gripe y eso se ha visto en la temporada de gripe de los países del hemisferio sur que terminan ahora su temporada y vamos a empezar nosotros la nuestra. Ha habido menor importación de casos porque ha habido muchos menos casos de gripe muchos menos casos de gripe en algunos ni siquiera ha habido epidemia de gripe en algunos países del hemisferio sur por lo tanto hay menos importación actual de casos de gripe al mismo tiempo ha habido mucha menos transmisión residual durante el verano de gripe en nuestro propio país si incrementamos la vacunación de la gripe vamos a reducir el riesgo marginal que nos sigue quedando y vamos a proteger bien a nuestras personas que están a riesgo de complicaciones y podemos hacer que este año la gripe no tenga ningún impacto en nuestro un impacto menor en nuestro sistema sanitario y en nuestra población si conseguimos eso podemos compensar en parte la mortalidad que hemos sufrido desgraciadamente con el coronavirus y eso puede ser muy importante por lo tanto yo propondría a todas las personas de grupos de riesgo que se vacunen contra la gripe es una vacunación importante es una vacuna sin riesgos es una vacuna que les van a ofrecer activamente desde sus centros de salud a los grupos de riesgo y por lo tanto no les va a costar ningún esfuerzo el acceder a esos centros de vacunación si en algún lugar les proponen un punto concreto será de acceso muy sencillo seguro y por lo tanto yo creo que la vacunación de la gripe en esta temporada en todas las temporadas es clave pero en esta en concreto puede ser lo más en cuanto a la vacunación en farmacias yo creo que esto no soy experto en este campo pero yo creo que esto está sujeto a ciertas normativas y normas legales que rigen cómo, quién, dónde y cuándo puede vacunar o no en nuestro país son aspectos que yo no manejo bien así que es verdad que sé que hace ya un tiempo que las farmacias están solicitando la posibilidad de vacunar contra la gripe pero yo creo que no es únicamente un concepto de que se solicite por parte de las farmacias sino de que el resto de los aspectos legales que rigen las vacunaciones todas las vacunaciones en nuestro país incluida la de la gripe estén de acuerdo y tengan los avales técnicos y científicos adecuados yo preferiría no entrar más porque no conozco cómo funciona pero sí que sé que hay una normativa de fondo en cuanto a las coberturas de vacunación en otros países en los que se vacuna o no en farmacias no tengo información detallada pero sí que es cierto que las coberturas contra la gripe no difieren mucho entre los países de la Unión Europea es cierto que hay alguno que tiene una cobertura superior a la que podamos tener nosotros nosotros no tenemos unas coberturas excelentes en la gripe pero sí que tenemos las mejores coberturas europeas en el resto de las vacunas del calendario vacunal por lo tanto es difícil valorar a qué se debe en el que en unos países la vacunación se haga o no en farmacias el impacto que eso tiene en las coberturas pero sí que es cierto que hay países donde su normativa lo facilita y hay otros países donde entiendo que si no se hacen el nuestro es porque nuestra normativa nuestros criterios técnicos no lo favorecen no puedo ir mucho más en esta respuesta Muy bien pues pasamos ahora a las preguntas por vía WhatsApp que nos han enviado comenzamos con Sara Becerro de Es Radio dice buenas tardes el 6 de mayo de este año el presidente Sánchez dijo textualmente en el Congreso de los Diputados que la única forma de evitar la salida de madrileños de su comunidad era el estado de alarma hoy el gobierno ha publicado una orden ministerial para confinar a millones de madrileños sin necesidad de decretar el estado de alarma ¿nos lo puede explicar? muchas gracias Son cuestiones legales yo no puedo explicar malamente las cuestiones que me afectan legalmente a mí no sé si soy capaz de explicar esto lo único que puedo decir es que ahora mismo nos ha confinado la Comunidad de Madrid hay un confinamiento perimetral para municipios que tienen una situación de salud pública muy comprometida fuera de eso no puedo entrar mucho más no manejo yo esos términos seguimos con la pregunta que nos ha enviado Pablo Linde del país ¿cuál será a partir de ahora el mecanismo para revisar la aplicación de las medidas restrictivas publicadas hoy en el BOE se revisarán en los consejos interterritoriales cada semana? ¿qué criterios tendrá que cumplir una localidad para que se levante el confinamiento? La evaluación que se propone hacer es semanal con la aplicación de las medidas en principio quincenal con revisión semanal el mecanismo de revisión yo entiendo que es en las ponencias técnicas y posteriormente en reuniones bilaterales con las comunidades afectadas y en el consejo interterritorial en caso necesario cuando sean múltiples las comunidades afectadas si se van a establecer criterios para entrar a la serie del confinamiento va a depender en parte de la guía esa que se va a desarrollar que hemos mencionado a lo largo de toda la rueda de prensa pero que tengan claro una cosa los criterios que se plantean en la orden 500 casos por 100.000 habitantes con incidencias de ese calibre con ocupación de camas de cuidados intensivos del 35% o por encima con positividades por encima del 10% son criterios que definen una situación muy 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 problemática no sé si decir utilizar la palabra extrema pero desde luego muy problemática en un territorio muy concreto o en territorios muy concretos en un momento muy particular el objetivo no es bajar de 500 el objetivo es estar en 50 casos por 100.000 o por debajo es decir tenemos que entender que se tiene que demostrar que las medidas señalan una tendencia muy clara hacia una reducción que nos va a permitir llegar a una situación adecuada dicho eso a medida que se va bajando la incidencia y se llega a unos niveles más soportables y más favorables las medidas probablemente se irán reduciendo de acuerdo a la situación que se vaya valorando cada semana y finalizamos con la pregunta de Manuel Vilasero del periódico de Cataluña los madrileños siguen en la incertidumbre sobre cuándo empezarán las restricciones ordenadas por el gobierno cuándo debe empezar a aplicarlas la comunidad autónoma según el ministerio el viernes por la noche el sábado o puede dilatarlas más y también pregunta podría valorar los cribados masivos con test de antígenos que se está llevando a cabo en la comunidad de Madrid y la decisión de no hacer test a los contactos estrechos de los alumnos positivos en las escuelas bueno cuando si no me equivoco y vuelven a ser temas un tanto legales si no me equivoco creo que las comunidades autónomas tienen que hacer todos los arreglos legales que se tienen que hacer en las comunidades autónomas en 48 horas y en cada uno de esos arreglos se especificará cuál es el momento de entrar en vigor de las diferentes normas no puedo ir más allá porque no como os he dicho son áreas en las que yo tengo los conocimientos un poco limitados en cuanto a los cribados con antígeno vamos a ver yo creo que tenemos que entender para qué sirve el antígeno y cuándo tiene sentido aplicarlos o no no sé si recuerdan yo creo que recordarán cuando había unas altas expectativas en el uso de cribados en el uso de pruebas rápidas antigénicas que daban resultados en 15-20 minutos durante el pico de la pandemia en marzo y en abril posteriormente una vez que se recibieron estas pruebas que tenían unas especificaciones técnicas muy muy atrayentes y muy buenas a la hora de valorarlas en nuestro país se vio que la la sensibilidad y la especificidad necesarias no las cumplían y por lo tanto digamos que nos dejaron muy mal sabor de boca porque no cumplir los criterios que en los prospectos técnicos venían definidos y por lo tanto se tuvieron que aparcar por lo tanto esas pruebas que no reúnen las condiciones desde luego se tienen que quitar de en medio no se tienen que utilizar en ningún tipo de cribados ni para ningún tipo de diagnóstico las pruebas que tenemos actuales de antígenos son pruebas llamémoslas de segunda generación son mucho mejores se han hecho ya estudios de su sensibilidad y especificidad y tienen una alta sensibilidad y especificidad en determinadas circunstancias estas pruebas no sirven para todas las situaciones pierden sensibilidad cuando la muestra se toma cinco días después del inicio de síntomas pierden sensibilidad y especificidad cuando estas pruebas se toman a personas asintomáticas y pierden sensibilidad y especificidad cuando la probabilidad de infección de una persona es muy muy baja por lo tanto estas pruebas tienen un uso prioritario y clave en el diagnóstico de personas asintomáticas pueden ser muy útiles en el diagnóstico o en el cribado de personas alrededor de los casos sintomáticos o en zonas de alta incidencia es decir los contactos de los casos por ejemplo pero pierden importancia a la hora de hacer cribados no pierden un interés en completo es decir cuando un resultado es negativo sí que tiene alta probabilidad muy alta probabilidad de ser realmente negativo algunos se puede escapar como falso positivo pero no son buenos en cribados en población general para detectar los positivos en ese momento pierden importancia en ese momento por lo tanto los cribados genéricos con pruebas de antígeno rápido de las actuales de las de segunda generación se tienen que interpretar con mucho cuidado y no debería hacerlos personas que no entiendan bien el significado de esos resultados en cuanto a las PCR en los contactos nunca ha sido obligatorio hacer PCR inmediatamente que se detecta un contacto lo que se hace con un contacto siempre es ponerlo en cuarentena y se le puede hacer valorar su situación a los 10 días ahora mismo 10 días ahora no es necesaria una PCR puede dejar la cuarentena pero se puede incluso valorar hacerle una PCR en caso de que se considere necesario en alguna situación porque lo que de hecho se propone es que salvo que la situación epidemiológica no lo permita o se considere que no es necesario la PCR al final de la cuarentena se debería de realizar lo que se propone ahora es simplemente lo que ya se proponía pero lo que hace la Comunidad de Madrid es no utilizar una opción que estaba ahí y la opción era si yo hago PCR a los contactos nada más que los detecto puedo detectar algún positivo y de nuevo hacer un estudio de contactos a su alrededor con lo cual doy un pasito extra en el control de personas potencialmente infectadas lo cierto es que este paso extra ayuda ayuda a reducir de alguna manera la transmisión pero lo cierto es que no tiene un impacto demasiado grande en el control de la transmisión cuando tiene esa transmisión comunitaria importante y ahora mismo la Comunidad de Madrid está en esa situación en este caso el que no se realice esa PCR en el primer momento de contacto no tiene por qué evitar que haya una llamada telefónica que haya una comunicación con esos contactos y que se dé seguimiento a esos contactos a lo largo de los 10 días de cuarentena y al décimo día si no han iniciado síntomas se levanta la cuarentena esa es la situación actual no ha cambiado realmente respecto a los protocolos previos lo que sí que es cierto es que esa posibilidad de hacer la PCR hay situaciones en las que pierde interés porque tenemos una situación de transmisión comunitaria mayor del beneficio que nos va a dar hacer esa PCR inmediata a un posible contacto yo creo que es esa simplemente la situación otra cosa es lo que hemos hablado de los test de antígenos pues muchas gracias gracias a todos y hasta la próxima y hasta la próxima